Escucha, necesito una cámara, de esas pequeñas. Sí, te lo aseguro. Cuando la veas, no vas a creerlo. Es una mujer muy bella. Lo vale, lo vale. No te preocupes. Ya te dejo, pero mándame eso. Nos vemos. Oye, ¿no piensas saludar? Estaba hablando por teléfono. No quise interrumpirlo, señor. No me interrumpes. ¿Y cómo estás? Hoy te ves muy bien. Se lo agradezco. Has trabajado muy bien, Feride. Creo que aumentaré tu sueldo. Pagamos mucho a otros empleados y no lo valen. Pero has trabajado duro y te lo has ganado. Muchas gracias. No es necesario. Aquí tienes. Anda, tú te lo mereces. Señor, es usted muy amable. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien me buscó? No, señor. Ten. Ve a guardar mi chaqueta. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. ¡Sí, ya! Dígame. ¿Feride sigue aquí? Está lavando. Está bien. Feride. Deja de lavar los platos. Saca la basura. Está bien. Está bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Te quemaste? ¿El agua estaba caliente? No pasa nada. Estoy bien. Mira, estás mojada. ¿Por qué no te cambias? Está bien. Cuidaré la puerta por si alguien viene. Gracias. Sí, ya. Dígame. Prepáreme una taza de café. Enseguida. ¿Cómo vas? Vine a revisar qué estás haciendo. Quise limpiar esto también. Todo está muy limpio. Excelente. Seguiré trabajando. ¿Deberías descansar? Veo que se acumuló mucha basura. Tengo que llevarla afuera. Deberías descansar. Tan évimo... Tebe ¿Dónde estás y ya? Tenía un momento libre y salió al banco. ¿Y qué haces ahí parado? Ayuda en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Envíame al chico. Tu video ya casi está listo. Ya la tengo grabada. Digamos que es un avance. Cuando la veas, seguro no vas a creerlo. Es un ángel bajado del cielo. Hasta te mojarás. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Feride, contesta. Dime. Ya estoy aquí. Ya está segura. Anoche, alguien entró y me atacó. Él me atacó. No pude defenderme. Idiota. Está bien. Está bien. Ya pasó. Tranquila. Ya pasó todo. Está bien. Bebe esto. Imagino que debes tener sed. El dinero desapareció. Lo siento mucho, señor. Grité, pero nadie me escuchó. Apenas pude esconderme. Hiciste bien. ¿Quién sabe qué hubieran hecho? Eso no es importante. Solo que te encuentres bien. Llamemos a la policía. Ellos lo resolverán. Debe haber huellas. Tienes razón, pero no podemos. Debo mucho dinero y podría tener problemas. Señor, pero le robaron todo su dinero. No me importa el dinero. Mejor levantemos todo esto. Ayúdame. Por favor, olvida a la policía. Anda. Limpiemos aquí antes de que alguien venga. No le menciones a nadie lo que pasó. Está bien. Iré por una escoba. Está bien. Lo prometimos. ¿Por qué lo preguntas? Te mandaré lo que necesitas. Lo perdimos todo. Olvídalo. Ahora estamos bien. Sí, tienes razón. Claro que sí. Exactamente. Está bien. Gracias. Cuídate mucho. Cl Haskell. Cuídate mucho. Él no fue. No pudo ser él. Él no lo hizo. ¿Cómo logró escapar esa chica? Pero no me detendré. No podrá escapar de mí. Esta persona es muy necia. No soporto que me siga llamando. 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 ¿Qué sucede? Apúrala. ¡Maldito! ¡Maldito sea! ¡Feride! 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 ¡Ven aquí! ¿A dónde vas, Feride? Estaba barriendo el piso. Solo quería aire fresco. Ya te ibas. ¿O no es verdad? ¿Crees que será tan fácil? ¿Comes y duermes aquí? Jamás saldrás. ¿Quieres recibir sin darme algo a cambio? No funciona así. Anoche. ¡Tú me atacaste! No vas a escapar. ¡No podrás escapar! ¡Ven! ¡Vamos a divertirnos! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Auxilio! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡Mam! Apapá. ¿No te preocupes de que el nudo? ¡Galmati! No te volvemos, no te saldí. ¡Chavá, emisla! ¡Para, ayúdanme! ¡Seliram! 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 ¡Despierta, Feride! Debemos irnos, Feride. ¿Pero qué te pasó? Anda, levántate. ¿Puedes caminar? ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo contaré después. No tenemos tiempo. ¡Mi bolso! Necesito tomar mi bolso. ¡Ay, por Allah! ¿Esto? Camina. ¿Pero qué has que bajar aquí? ¿Pero qué has llegado aquí? Te locartes. Salme salen a uno a dos. ¡Despierta, Feride! ¡Oh! ¡Eloy, Zev prótes! Un ataque adiós. ¿Pero qué tos tan terrible tienes? Bebe esto. Te sentirás mejor. ¿Qué le diste? Las pastillas que utilizamos la última vez. Se va a hacer adicta. Es muy hermosa. Yo sé que la deseas. Es tu oportunidad. Cásate con ella o solo diviértete un poco. Pero aléjala de nosotros, Selim. Así será. Claro que sí, señor. No se preocupe. No se preocupe. Me tengo que ir. ¡Feride! ¡Despertaste! Salim, no puedo quedarme. Ya me voy. ¡Mira lo que te compré! No lo quiero. Ya tengo que irme. ¡No puedes! Tienes que ver lo que te traje. ¡Salin, basta! Mira. Te quedará bien. Es un lindo color. En la escuela usabas uno como este. Te veías bien. No podía dejar de mirarte. Salim, por favor. Yo te quiero. Desde siempre, Feride. Pero jamás me has querido. Ya es tiempo de que empieces a hacerlo. Feride, todo eso fueron mentiras, pero mi amor por ti es real. Es verdad. Yo sí estoy enamorado. Después de lo que has hecho, no digas que me amas. Eso no puede ser amor. Mira lo que le has hecho a mi vida. No te irás. Solo podrás salir cuando estés conmigo. Ahora te callarás. ¡Ponte esto! ¿Y el vestido? Déjame en paz, Salim. No estoy de humor. No me siento bien. ¿Tú crees que yo sí estoy bien? Te busqué por varios días, por todas las calles. ¡Déjame en paz! ¡No quiero que te acerques a mí, Salim! ¿Por qué? Por ti perdí mi hogar. Y el hombre que amo también. ¡Es tu culpa! Creo que deberías agradecerme. Los Kozán no eran parte de tu familia. Yo te salvé de ellos. Te salvé de sus mentiras. ¡Estás loco! No te reconozco. ¿En quién te convertiste? Aléjate de mí. Jamás has intentado conocerme. Lo que siento ni siquiera te importa. Siempre has mirado hacia otro lado. No temas. No te preocupes. Nos iremos juntos de aquí. ¡No me toques! ¡Te odio, Salim! ¡Me das asco! ¡Ven aquí! ¿Qué pasó? ¡Discúlpate! ¡Que te disculpes! ¿Y qué vas a hacer en las calles? Entiende que no tienes a nadie excepto a mí. Yo te salvé de ese hombre. ¡Pero me haces lo mismo! ¡Me lastima, Salim! El mundo está lleno de personas engañosas. Creo que podrían lastimarte. Tú eres mi amigo. Pero me lastima, Salim. ¿Crees que alguien podría hacerme algo peor? Aléjate de mí, Salim. ¡O te mataré! ¡Hazte a un lado! Yo creo que jamás me lastimarías. ¡Claro que lo haría! ¡Ya nada me importa! Porque ya no tengo nada que perder. ¿Qué es lo que quieres hacer, Salim? ¿Eh? ¿Quieres esto? ¡Anda! ¡Puedes tomarlo! ¡Pero déjame en paz! ¡Pero yo quiero que me ames! ¡Eso jamás! ¡Yo amo a Cuneid! ¿Qué no te das cuenta? Ese hombre no te creyó. Le echó de su casa. ¿Qué no tienes dignidad? Te quedarás aquí hasta que aceptes venir conmigo, Feride. ¡No podrás salir! ¡Porque lo digo yo! ¡Anda, por favor!